Pablo Di Maio, felicitaciones, hiciste nuevamente el podio. Contame cómo fue la carrera para vos. Fue una entretenida, luchada. En un momento nos apretaron. Después salimos a querer pasar. Y nada, el circuito estaba complicado. Y como dije en el otro reportaje, que en la clasifica se vio que había 4 o 5 autos muy parejos. Y en la pista se nota. O sea, si no te equivocás, nadie pasa a nadie. Pero linda, linda, fue linda. Entretenida, limpia y ajustada. Por suerte, todo bien. Y nada, quiero agradecer a toda la gente que está conmigo, que me dio una mano, que hace rato que venimos laburando. Y antes de esta carrera, 4 carreras que ni siquiera llegaban. Así que yo soy feliz por toda la gente que está conmigo. ¿Y se viene la quinta fecha en Bransen? ¿Ya tenés a tu piloto invitado? Estamos ahí todavía. Habíamos hablado con Ariel. Calculo que va Ariel Barzana conmigo. Vamos a ver si el petizo se anima a acelerar el verbo. Vamos a ver si el petizo se anima a acelerar el verbo. Gracias. 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 Gracias.